La casa 8, como decimos nosotros, es una casa que tiene un requerimiento particular. La hicimos para unos inversores que querían hacer una casa para alquilar o para vender. En un barrio cerrado también, esta casa está en Aguadas, en un lote de aproximadamente mil metros cuadrados. El lote tiene una orientación este-oeste, está sobre el perímetro del country. Y tiene una situación interesante en el fondo del jardín, con una gran arboleda que compone un fondo verde interesante hacia el oeste. Acá lo que se buscó como primera cuestión es que todos, o sea que el programa de la casa tenía que ser una casa sencilla, una casa simple, flexible. Porque al no tener un cliente en particular, había muchos requerimientos que a veces surgen de un programa que uno va conversando con el dueño de la casa. Que en este caso no existía, sino que era simplemente un grupo de inversores que querían una casa flexible que se adapte a casi cualquier familia. Y también con una lógica más de verano, de fin de semana, no de vivienda permanente. Así que bueno, el programa se resolvió primero con tratar de utilizar todo el largo del terreno, Es decir, de ubicar la casa casi en una única tira que fuera de norte a sur, en toda la longitud del terreno. Y trabajar con una secuencia de patios, un patio en el ingreso, un patio interior privado para los dormitorios y todo el jardín posterior, como el articulador del proyecto, los articuladores del proyecto. Es decir, todos los espacios de la casa dan de manera directa con un espacio verde. Que va teniendo distintas características en función del programa que aloja. Entonces, esta casa, digamos, se plantea como de manera dual, con un criterio hacia la calle, que es de cerrarse de manera totalmente contundente. Cuando la vemos desde la calle, vemos todos planos blancos, que están prácticamente cerrados, de los cuales surgen distintos árboles o áreas verdes. Entonces, se juega con distintos planos materializados en blanco con el contraste del verde que se plantea.